Buen día, ¿qué tal? ¿Se escucha bien ahí? Hola, profesor, buenas tardes, ¿sí se escucha? Buenas tardes, ¿qué es? No almorcé todavía, entonces mi cerebro no registro que es a la tarde aún. A la tarde, perdón. Bueno, mientras van uniéndose sus compañeros, quería mostrar el procedimiento para trabajar con el programa del cual estuvimos hablando en la clase pasada. Y de paso poder tener la grabación desde cero, entonces que puedan tener eso disponible ustedes para que puedan bajar con tranquilidad y hacer todo el proceso desde cero. Inicialmente pensé en dejarles un video tutorial, pero me parece que es mucho mejor que podamos hacerlo juntos. Entonces quiero preguntar si alguno de ustedes tiene una computadora. Entonces hacemos el proceso desde cero en una computadora que no está instalada. Y pueden compartir pantalla conmigo si es que alguien está en esa situación. Si no, igualmente voy a hacer con otro correo que no es el mío. ¿Alguien tiene alguna computadora con la que está conectada ahora donde podamos hacer la instalación del programa? ¿Alguien tiene alguna computadora? ¿Alguien tiene alguna computadora? porque va a ser mucho más significativo si hacemos desde una computadora que no tiene todavía el lugar entonces mientras vos cerrás tu pantalla voy a ir indicando que el lugar para poder hacer la bajada del programa es la dirección sotero.org entonces voy a repetir algunas pequeñas cosas que estuve precisando en la clase anterior para que quede grabado porque en la clase anterior no se grabó decirles que existen varios tipos de software de gestión bibliográfica no es el único hay varios que son gratuitos yo elegí personalmente este porque es el que tiene digamos que es el más liviano y también es bastante intuitivo los demás software también tienen digamos las mismas funciones si ustedes se ponen a investigar de hecho yo querría me gustaría mucho que entre ustedes haya gente que investigue en los otros software que voy a mostrarles después también pero ya no de forma acabada pero que puedan ustedes mirar y ver finalmente cuál es el que se ajusta mejor a la forma de trabajar de ustedes las ventajas de este software decíamos entonces que es libre hasta 300 mega la capacidad de recolectar información una vez llegado a eso entonces el software pide que se haga dos cosas o que se libere lo que fue guardado de forma gratuita o en su efecto que se compre más espacio generalmente lo que yo hago porque siempre trato de hacer uso de todo lo que tiene licencia libre entonces vamos a ver justamente donde es crear grupos vamos a ver cómo crear grupos de trabajo y una vez que culmina el trabajo con ese grupo y que terminamos de presentar el documento entonces lo que hago es proceder a eliminar el contenido de la biblioteca creada y de esa manera tengo posibilidad de volver a cargar nuevamente el que es más fanático de guardar todo lo que hay puede puede comprar el espacio ¿verdad? tengo entendido que es bastante económico también pero siempre yo estoy tratando de tener la la precisa de de la forma de trabajar con licencia abierta sin tener que pagar en lo posible una desventaja quizá para este este software es que está en inglés esta ubicación de donde vamos a bajar pero es relativa esa desventaja porque la aplicación que vamos a bajar se puede instalar en otros idiomas obviamente podemos instalarla en español y justamente es por eso que yo preferí esta ya que por ejemplo Mendeley tengo entendido que no tenía todavía su versión en español lo sé ahora voy a voy a revisar un poco para socializar después con ustedes porque Mendeley es también similar a Sotero tiene algunas otras variantes de de opciones pero la aplicación estaba en en inglés entonces Sotero aquí en la página vamos a decir madre de donde nosotros vamos a bajar el aplicativo está en en inglés pero luego la aplicación ya se baja en español se puede instalar en español ¿sí? entonces es importante que acá identifiquemos dos componentes que tenemos que bajar y para para que entendamos el porqué hay esta diferencia también vamos a explicar qué es lo que es Sotero Sotero es una aplicación que nos ayuda a poder recordar toda la información que fuimos juntando cuando estamos haciendo una investigación documental entonces en qué momento nosotros podemos hacer una investigación documental patifical contame un poco en qué momento podemos recurrir a hacer esta investigación en internet para como para qué utilizaríamos una investigación documental y puede ser para hacer una tesis muy bien una tesis puede ser por ejemplo si estamos escribiendo un artículo científico o bien si es que nos dieron simplemente una tarea de investigación para cualquiera de estas situaciones nos sirve este digamos este software y también para poder compartir con un equipo de trabajo entonces vamos en la universidad nos dan los trabajos grupales y tenemos un grupo con el que tenemos que compartir entonces podemos crear un equipo de trabajo y compartir con ese equipo de trabajo la biblioteca entonces podemos generar bibliotecas específicas como para que solamente mi grupo de trabajo pueda compartir esa biblioteca no es que yo voy a compartir toda la información de mi sotero sino que voy a generar bibliotecas específicas obviamente si creo los grupos de trabajo para que solamente con esas con esas personas se se comparta la información de lo que vamos guardando bien entonces nosotros tenemos dos versiones dos sitios en donde está funcionando los soteros que corren o que trabajan de forma conjunta esto es importante que lo sepamos así para poder entender por qué hay momentos en donde vamos a necesitar de internet para trabajar con sotero y hay momentos en donde no vamos a necesitar internet para trabajar con sotero el sitio el sitio en la nube en internet donde finalmente se guarda la información ahora mí decimos un poco cuando nosotros decimos en la nube donde se está guardando la información de que yo estoy poniendo en la aplicación cuando digo esa bibliografía se guarda en la nube donde estamos guardando Ale Bruschetti ¿estás por ahí? sí profesor decimos un poco Ale ¿dónde se guarda la información de la nube? y yo creo que en un servidor y al estar en la nube ¿qué nos permite hacer en un dispositivo con otro? por ejemplo yo trabajando acá en la compu y me voy a mi oficina y abro mi otra computadora y me logueo con el mismo usuario que me va a permitir y acceder de forma remota a los documentos que tenemos en la nube exactamente por eso es importante que entendamos que lo que nosotros guardamos aunque guardemos muchas gracias Ale aunque guardemos con la aplicación en nuestra computadora tenemos que ser conscientes que esa aplicación lo que hace es enviar la información a la nube de nuestra cuenta ¿sí? envía la información a la nube y a partir de ahí lo que hace es guardar en la nube la nueva información de tal manera que cuando yo me traslade y me vaya a otra computadora o vuelva a abrir mi computadora con el mismo usuario y mi contraseña yo voy a tener acceso a lo que guardé en la nube ¿sí? entonces tenemos dos instancias con las que trabaja el citero la primera en la nube y la segunda es la aplicación que nosotros vamos a bajar en nuestra computadora para que trabaje con la nube ¿sí? entonces en la nube vamos a crear nuestra cuenta en la nube se va a guardar la información pero vamos a bajar también una aplicación para trabajar en la computadora y ustedes me dirían ¿pero por qué no trabajamos nomás en la nube nomás ¿por qué no cargamos todo ahí nomás no abrimos la aplicación en la nube y cargamos directamente porque hay una interfaz dentro de la aplicación que nosotros instalamos en la computadora que va a trabajar de forma conjunta con el procesador de texto para ayudarnos a generar justamente las citas de forma automática y para que al final de la redacción nosotros podamos tener la bibliografía también de forma automática generalmente la elaboración de las citas es un momento en donde perdemos mucho tiempo un momento en donde tenemos muchas dudas y al trabajar directamente con un gestor bibliográfico tanto las citas como el resultado final de la elaboración de citas que vendría a ser nuestra famosa bibliografía se generan de forma automática entonces por eso vamos a trabajar de forma paralela con la información desde nuestra computadora que va a alimentar a la información de nuestra cuenta también en la nube de una forma similar al drive más o menos es lo mismo pero con la información de nuestra bibliografía entonces cualquier anotación que yo haga cualquier nota que yo deje escrita sobre una fuente que puede ser a que era que llamamos fuente una fuente podemos llamar a un libro una fuente puede ser un artículo científico a eso le llamamos fuente entonces nosotros generamos una nota vamos a mirar ahora cómo hacerlo generamos eso y podemos ir clasificando también bueno tengo 15 fuentes x cantidad de libros x cantidad de artículos científicos y voy seleccionando y a cada fuente yo puedo ir poniéndole una etiqueta para decir bueno este esta fuente voy a usar para hablar de la introducción esta y esta fuente voy a usar para hablar de voy a divagar me voy a poner alguna especie de estructura de diagnóstico esta fuente voy a usar para hablar de tratamiento esta y esta otra voy a usar para hablar de prevención yo voy marcando esas fuentes poniéndoles la etiqueta que va a estar relacionado con el orden de mi en este caso sería de mi trabajo entonces de esa manera puedo después recuperar todo junto ahora voy a trabajar la introducción entonces toco la etiqueta de introducción y vienen todas las fuentes que yo marqué que iban a ser útiles para la introducción bien entonces vamos a hacer este trabajo simulando una escritura científica yo no sé si vamos a depende del tiempo hoy yo quiero empezar de 0 0 como para dejar esto grabado nuevamente les estoy diciendo estoy repitiendo algunas cosas porque en la clase pasada no pude grabar y quiero que todos los que no pudieron asistir también puedan tener el acceso ahí como en la clase pasada estuvimos haciendo algunas ya algunas tareas eso vamos a volver a hacerlo hoy pero de forma más rápida para ir agotando todos los temas entonces hay alguien que me va a poder ayudar a hacer la la instalación entonces hacemos ya la instalación en su máquina alguien se anima yo voy a ir guiándole desde acá y vamos a ir haciendo todo el proceso desde cero ¿hay algún voluntario? de paso ya deja instalado en su computadora fácil ¿les profe? es muy fácil entonces ya quiero instalar bueno ¿cómo hago? ahí habilité habilité para compartir pantalla me gustaría que puedas compartir pantalla para poder ir guiando ¿sí? dice que no se puede todavía ah claro porque yo estoy compartiendo pantalla espera voy a dejar de compartir pantalla y ahora puedes compartir pantalla por eso nomás ok se murió se murió pizarra no más le doy acá ahora no 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 compartir pantalla tenés que darle el en tu computador antes de compartir la pantalla podrías abrir por favor primero una pestaña del navegador de internet dale espérame que sí tranquilo vamos a hacer espacio ahí ya abrí abriste muy bien ahora dale compartir pantalla y te va a salir la opción de compartir esta pizarra y después te sale la pestañita de internet eso excelente muy bien entonces ahora vamos a irnos a la dirección sotero.org ahí está vamos a ir entonces acordémonos que vamos a hacer dos descargas y vamos a hacer una descarga que va a ser el programa para la computadora y vamos a hacer también una descarga de un iconito de un plug-in para la gente que es más tecnológica un plug-in que va a trabajar con nuestro navegador para que al hacer clic en la barra de navegación nomás ya automáticamente él vaya guardando hay muchas formas de guardar información vamos a ver todas ellas pero vamos a bajar las dos cosas entonces lo primero que vamos a hacer acá vamos a bajar estas dos aplicaciones donde dice download que es ese botón rojo que está ahí acá van a encontrar instaladores para los distintos tipos de sistemas operativos si ustedes se fijan ahí donde dice Sotero for Windows está en primer lugar la versión que es para Windows y abajo tienen la gente que tiene por ejemplo las Macs tienen el Mac OS que es el sistema operativo del sistema Mac ¿verdad? y ahí tenemos también otros sistemas operativos que son para Linux que corren 32 bits y Linux para 64 bits ¿sí? entonces en este caso supongo que vos tenés Windows ¿verdad? entonces podemos darle directamente download al botoncito celeste ¿ah? como les decía me gusta esta aplicación porque es livianita baja enseguida ahí ven en un santiamén se bajó entonces ese podemos podemos instalar dale click ahí y dale aceptar a todo lo que te no tiene ninguna propaganda no te pide para bajar otros programas no te pide para hacer ningún tipo escalación rara ni para mandar ¿qué te dice? advertencia de seguridad sí ¿y qué te dice? ejecutar ejecutar y sale ejecutar este archivo es tu sistema operativo que está preguntando si realmente querés instalar le doy que haga cambiar sí permitirle que haga cambios no estamos viendo lo que Melissa está haciendo porque solo estamos viendo el navegador de Melissa y Melissa está trabajando en unas pestañitas que están saliendo por fuera de la pestaña del navegador entonces a todo le doy next a todo dale next siguiente 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 y cuando te diga al último run sotero dale run vamos a hacer correr el programa vamos a abrir el programa al final te va a preguntar también si querés una una entrada en tu en tu inicio y si querés un acceso directo en tu escritorio dale todo ok sí o siguiente aceptarle todo no me me sale ahora que creo que está completa me dice ok me sale finalizar abajo finalizar ok está entonces te habrá dicho para abrir el programa ya se abrió sí ya se abrió excelente muy bien entonces ahora ya te llevó automáticamente a el instalador del botoncito para tu navegador de internet entonces ahora lo que vamos a hacer también es instalar el plug para trabajar directamente con tu navegador por eso sale ahí la digamos la figurita del chrome exactamente más la figurita del sotero o sea el icono de sotero entonces le vamos a dar install y vas a ver que en tu barra de herramientas ya arriba de tu fotito dale install ahí ese botoncito azul arriba va a y dale agregar a chrome va a agregarse un botoncito más para poder utilizar de forma automática ahí dale agregar extensión muy bien ahí creo que ya está puedes activar sincronización te va a pedir ahí para aceptarle nomás porque entonces esto lo que va a hacer es cuando vos te conectes con otra computadora él va a recuperar toda la información ya estamos entonces fíjate que al lado de tu fotito hay ahora como una especie de ahí rompe cabeza dale clic ahí y vamos a dejar fija la extensión fíjate donde dice Sotero Connector tiene como un pinchecito ahí que tenés que activar activale ese pinchecito para que esa extensión permanezca ahí al lado de tu foto exacto muy bien ahí ahí está entonces si te pones encima el sin apretar ahí está diciendo guardar a Sotero ¿ves? tu Sotero dice guardar a Sotero entonces ese iconito va a estar permanentemente ya activado ahí que va a ser ese icono va a saber que de acuerdo al tipo de recurso que vos vayas abriendo ese icono va a cambiar de forma y te va a avisar qué tipo de recurso estás consultando entonces por ejemplo después vamos a ir viendo cuando vos entres a una revista académica el iconito va a cambiar al icono de revista académica ¿se acuerdan que yo les había mostrado que cada tipo de fuente tiene un icono diferente? entonces si yo entro a un video va a cambiar al iconito de video si yo entro a una página institucional va a cambiar al icono de página web entonces ¿él qué es lo que va a hacer de forma automática? él va a detectar qué tipo de fuente nosotros estamos consultando entonces yo le voy a hacer un poco la pregunta a Santiago Santiago ¿vos estuviste en la clase pasada del miércoles? no, profe yo no estuve no estuviste ¿y Francisco? ¿qué tal profe? yo estamos buenos a todos ¿Natalia? yo sí, profe bueno, Natalia te pregunto un poco ¿por qué nos interesa saber o por qué es importante a la hora de hacer la investigación qué tipo de recursos estamos abriendo? ¿por qué nos interesa saber si es una página web o es un libro o es un artículo científico o es un blog institucional ¿de qué nos sirve a nosotros como investigadores? ¿y por qué depende de eso vas a citar? excelente todo se cita de forma diferente y eso es lo que antes en mi época estudiante nos volvía locos ¿por qué? porque nosotros teníamos que buscar como locos ahí en el formato APA ¿cómo era que se citaba un libro? y tenía una forma de citar que era totalmente distinto a un artículo científico que se tenía que citar totalmente de otra forma y si era otro tipo de fuente otra vez diferente entonces era un trabajo mental muy desgastante donde se perdía mucho tiempo y que hoy en día ustedes van a hacer con un clic ahí entonces ¿por qué es importante ese plug que acabamos de instalar? porque él va a detectar qué tipo de información es la que vamos a guardar ¿sí? entonces ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? ahora Melisa va a crear su cuenta de Sotero para poder empezar a trabajar en conjunto con lo que acaba de instalar en su computadora entonces Melisa vamos a crear nosotros si volvés a la ventanita de Sotero viste que tenés dos pestañas abiertas vamos a la pestaña donde dice Sotero Downloads ahí y le vas a dar un clic para atrás para volver a o darle ahí Home puede ser también entonces vamos a crear ahora sí exacto entonces vamos a crear tu cuenta donde dice Login está lo pintadito azul ahí arriba ¿sí? muy bien entonces acá tenemos el lugar en donde vamos a poner si ya tuviésemos nosotros usuarios pondríamos ahí el usuario abajo con la contraseña pero en el caso de Melisa como ella no tiene cuenta lo que vamos a hacer es arriba del login dice no espera Melisa porque vos no tenés todavía cuenta vamos a vamos a registrar exacto registrar una cuenta gratuita entonces ahí sí vamos a poner entonces el nombre de usuario puede ser cualquier nombre yo por perdido le digo que pongo el mismo nombre que mi para no olvidarme el mismo nombre de mi de mi correo pero ustedes le pueden poner cualquier nombre y nombre no no el que vos quieras ahora cuando vos le hagas clic afuera Melisa esa pestaña se va a poner en verde si el nombre está disponible y si otra persona todavía no lo utilizó si la pestañita se pone en rojo como ahora quiere decir que ya hay otra persona que utilizó el nombre Melisa y tendrías que ponerle alguna otra variante hasta que quede verde si ahí ya quedó verde entonces quiere decir que ese nombre está disponible y ya podés continuar completando la información que te pide confirmamos dos veces el correo y le ponemos cualquier tipo de password en mi caso yo pongo el mismo de mi de mi correo también para no porque como pierdo los passwords es impresionante siempre que tengo que estar recuperando y recuperando eso también la recuperación del password es súper fácil con el correo tienes que darle no soy robot ahí dale un clic no soy robot yo que les quiero explicar también por qué es importante bueno antes de eso dice ahí gracias por registrarte tenemos que irnos a tu correo para hacer una activación entonces si no tenés ninguna información muy delicada podemos entrar en tu correo y mirar que hay o si no entra nomás en tu correo desde tu teléfono y dale clic al link de activación no pero no tengo nada creo tu cuenta bancaria y algunas cosas así que no no podamos mirar ahí bueno les decía que ese campo donde dice no soy robot ahí tenemos ya el link de activación es el link largo hacemos clic ahí y va a decir que la activación fue exitosa mientras no hagan esto no van a poder utilizar la cuenta para qué se usa ese botoncito que dice no soy robot porque hay muchos programas que también se llaman bots que navegan por internet y juntan información y están programados para atacar ciertos sitios y lo que hace es por ejemplo en este caso pueden crear información pueden crear perfiles falsos entonces crean perfiles con direcciones de correo y con contraseñas de forma automática y llenan el servidor de perfiles falsos como para atacar y un sitio y llenarle de información que no vale la pena y generar un un mal funcionamiento entonces ese por ejemplo un ataque fiebernético que se anula haciendo que el humano diga yo no soy robot porque ellos no pueden o sea si es un programa llenan todos los espacios pero no pueden detectar hacer click ahí entonces por eso es que hacemos ese pasito ahora dice que la validación ya fue fue correcta y si volvemos a la primera la primera pestañita ahí que es el sitio entonces ahí donde dice home le damos un o arriba mira arriba ahí donde dice login vamos a abrir tu sitio de hecho esto ya está con tu ahí donde decía login ahora dice melifretes eso quiere decir que ya está con tus con tu información si ahí tenés mi perfil tenés el inbox porque esto tiene un mensajero interno y tiene para poder configurar donde dice settings y si es que otra persona va a entrar a usar el sotero con una cuenta distinta logout para poder salir y quedar fuera del usuario entonces acá quiero mostrarles un poquitito las partes que tiene esta versión que está mostrándonos ahora melisa esto es en la nube esta es la cuenta de melisa en la nube podemos entrar a mirar lo que está en su computador entonces si miramos la primera pestaña a la izquierda meli donde dice web library la primerita totalmente para la izquierda acá la primera viste que está así una está en fila el menú y el primero dice web library al lado de groups arriba entonces esta va a ser la biblioteca de melisa en este caso no hay información guardada porque melisa todavía no guardó ninguna información pero se puede cargar información desde desde esta instancia entonces como haríamos para cargar información vamos a ver un poco si mirando el menú alguien puede adivinar con su intuición como haríamos para cargar una fuente si ahora queremos cargar un libro como haríamos para cargar no de forma automática vamos a hacerlo de forma manual vamos a empezar siempre por lo más difícil como haríamos para cargar un libro por ejemplo acá en la biblioteca virtual de melisa con el signo más muy bien vamos a hacer melisa vamos al signo más y yo tengo acá un librito y vamos a cargar la información de este librito ahí y entonces ahí tenemos la desventaja que yo les decía que el sitio en internet está todo en inglés vamos a hacer esto de lo más difícil pero si tenemos el programita eso ya va a estar en español entonces vamos a hacerlo solamente para mostrar vamos entonces acá donde al final donde dice more abre todas las opciones de todo lo que se puede cargar hace un poco clic ahí entonces ustedes van a ver que no solamente se puede cargar libros se puede escribir se puede cargar artículos científicos blogs emails documentos cartas mapas manuscritos acuérdense que los manuscritos son los artículos científicos no publicados no es lo que se escribió a mano videos páginas web etcétera entonces nosotros ¿qué vamos a usar? vamos a usar el primer como esto es un libro vamos a cargar este librito vamos a usar la primera opción que era book ¿verdad? vamos a cargar un libro entero entonces vamos a hacer clic en book muy bien y acá tenemos si nos fijamos bien la configuración que yo les había mostrado en la clase pasada de las tres columnas la primera columna para la izquierda están las bibliotecas donde dice mi biblioteca mis publicaciones en el medio el campo más grande ahí que está señalando Melissa es el área donde se van a guardar las fuentes y decíamos que cada fuente va a tener un icono distinto si es libro tiene un icono si es página web otro icono si es un artículo científico otro icono y a la derecha está la columna donde están los les voy a recordar metadatos ¿qué son los metadatos? son los datos relacionados a la fuente que nosotros vamos a cargar entonces ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? vamos a cargarle los metadatos a esta fuente nueva que estamos creando entonces vamos para la fila de la derecha donde dice item type book ¿verdad? entonces tipo de de cosa de de fuente el libro abajo la primera casilla que tenemos para cargar que eso ahí hacemos un clic y nos pide nombre te voy a decir el nombre dice hacia una geografía comunitaria se llama el libro muy bien entonces dale enter ahí antes de hacer clic no hagas clic todavía quiero que se fijen bien que abajo está el campo para autor el campo para autor hay que tener mucho cuidado para llenar porque tiene dos campos uno al lado de otro uno dice last name que en inglés quiere decir apellido y el primero dice first name que quiere decir el nombre en la versión que Melissa descargó esto está en español y dice apellido y al lado dice nombre ojo con esto porque en el momento de citar hay algunas algunos formatos en donde primero va el nombre y después el apellido y en otros primero va el apellido una coma y después la antecede el nombre y esto esta alternancia en el orden esto va a ser de forma automática entonces es muy importante que carguemos el apellido en la cajita de apellido y que carguemos el nombre en la cajita de nombre porque si nosotros por ejemplo en la cajita apellido cargamos nombre apellido él nos va a poder invertir el orden cuando nosotros cambiemos por ejemplo de APA a Vancouver o de Vancouver a MLA entonces este es un un tip importante a la hora de cargar la información vamos a hacer clic entonces en last name que quiere decir apellido y te digo ya el apellido del autor barbaridad tiene muchísimos el primer apellido está porque vamos a cargar varios autores de unos 10 pero por lo menos tres vamos a cargar nosotros el apellido es 10 como el número con Z al final el primero siempre con mayúscula Melissa porque son nombres propios 10 y ahora vamos a hacer clic en el nombre donde dice first name vamos a cargar JM podemos cargar JM en este caso puede ser Juan Manuel o podemos cargar Juan Manuel sí es correcto en el caso en ambos casos es correcto el apellido es el que siempre tiene que estar muchos les van a decir que tienen que hacer como está escrito acá entonces pueden hacerlo por inicial pero en este caso vamos a hacerle vamos a hacerle caso a como está acá hace otra vez clic ahí sobre JM y vamos a cargar Juan Manuel ahí ¿cómo corregimos? simplemente haciendo clic encima del campo que queremos cambiar y de esa forma accedemos al campo en este caso tiene como 10 autores nosotros vamos a hacer vamos a cargar dos más solamente para mostrar el procedimiento ahí tenemos a la derecha un botoncito más que nos va a permitir agregar un autor más de la misma manera adelante dale clic ahí se va a habilitar para cargar un autor más entonces la misma cosa el siguiente es escudero su apellido y su nombre es con H A y D A H A Y E y la segunda E con mayúscula y y y y una E y la segunda E con mayúscula E con acento perdón ahí D ahí muy bien y vamos a ponerle uno más ¿sí? te vas otra vez a más y ahí el otro sería Vázquez con Z los dos Vázquez y es Alberto Alberto Daniel muy bien hay más autores ustedes van a tener que cargar el resto de los autores si su libro tiene 10 tienen que cargar los 10 hay una cuestión acá que en APA que es el modelo que nosotros vamos a usar en la universidad yo les voy a hablar de todos los modelos porque después puede ser que ustedes escriban en una revista científica o en una investigación que tenga otro modelo pero haciendo la salvedad para APA y el 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 modelo dice que cuando pasa más de 5 autores ya se usa por ejemplo 10 eh Juan Manuel y otros pero esa cita en la bibliografía ya va a ser automáticamente o sea al pasar 5 automáticamente ya va a ser sotero solo entonces por eso hay que cargar la cantidad de autores que tiene porque si pasa de 5 él ya va a ser fulano de tal y otros pero si usted le cargan 3 nomás acá hay acá hay como 10 autores fíjense pero si usted le cargan 3 nomás él va a decir fulano mengano y sultano y va a estar incorrecto porque en realidad tiene 10 autores y la forma correcta de citar era y otros entonces por eso si tiene varios autores tenemos que cargar todos los autores en este caso no vamos a hacer solamente por una cuestión de tiempo para no perder tiempo pero lo correcto es cargar todos los autores sin importar que después vayan a aparecer o no en el en la citación de forma automática bueno después vamos a ir buscando en el libro que otra información podemos cargar dentro de esos campos que ahí salen abajo acuérdense que yo les dije que y eso lo van a ir manejando ya cuando tengan más experiencia de acuerdo al tipo de fuente hay informaciones que no pueden faltar vamos a ver si alguien se acuerda que tipo de información no puede faltar en un libro sí o sí tenemos que cargar de un libro alguien se acuerda nombre después nombre del libro en este caso es hacia una geografía comunitaria la edición no autor la edición también es importante pero no es no es año excelente las tres informaciones fundamentales que ustedes no pueden dejar de poner jamás o sea que si ustedes ponen un libro sin una de estas tres informaciones les van a les van a poner como incorrecta en la evaluación de la bibliografía sí o sí tenemos que tener nombre autores y año obviamente si tenemos las otras informaciones como en este caso puede ser editorial hay que poner vamos a buscar por ejemplo tengo yo acá la dice la primera información que tengo en la primera página ya acá justamente es el año entonces vamos a irnos a la casillita donde dice date ¿verdad? fecha dice eso en español esto no se preocupen porque ustedes van a trabajar en español les va a facilitar bastante como les digo estamos haciendo la forma más difícil entonces como no tiene mes ni día le ponemos directamente el año que es 2014 después tenemos a ver un poco dice que es una primera edición acá también me dice que es una primera edición entonces ahí podemos poner edition podemos poner una uno a generalmente ahí eso después a ver un poco otra otra información que aparece acá es vamos a ver voy a tratar de mostrar en la camarita es el registro que se llama ISVN ¿ven ahí? ISVN que podemos buscar acá como es un libro impreso si te fijas en los campos Melisa bien abajo del lenguaje tenemos ISVN que podemos cargar te voy a dictar si querés ahí sí por favor el 978 guioncito 987 guioncito 1937 guioncito 34 guion 9 entonces este número de registro es ISVN para los impresos y para las versiones digitales es el ISSN que es lo que vamos a encontrar en internet si está en internet va a tener un registro ISSN y si está en impreso va a tener un registro ISVN ahora los libros que son muy viejos por ejemplo tenemos esos libros de Piaget de Bigot que son allá de 1980 1970 y algo las primeras ediciones no van a tener este registro entonces ¿qué pasa? ¿qué vamos a hacer? Patty Fisher ¿qué vamos a hacer si no encontramos esta información? por ejemplo yo tengo un libro que me dijo mi tutor este libro vas a usar como referencia pero no tiene el ISDN no tiene qué edición es no tiene eso ¿puedo usar o no puedo usar para cargar dentro del sotero? Patty Fisher ¿no sería que teníamos que copiar a mano? y ahora estamos haciendo a mano pero lo que yo te pregunto es ¿podemos poner como podemos cargar ese libro por más que no tengamos el ISDN por más que no tengamos de qué editorial es o qué edición es ¿podemos usar? no sé profesor si podemos usar porque por eso podemos cargar a mano acuérdate que lo imprescindible vos que tenés que tener nombre del libro que si el octubre y el año eso vas a tener en un libro viejo sí o sí entonces podemos usar libros viejos para cargar sin ningún problema ustedes pueden irse a la biblioteca a la universidad sacan un libro de 1980 que no tiene el registro ISDN y pueden cargar los datos que encuentren ustedes no se vayan a liar con lo que no encuentran carguen todo lo que encuentran y lo que no encuentran dejan en blanco hay algunas cosas que cae de maduro que podemos que podemos cargar por ejemplo donde dice language evidentemente esto está en español entonces yo puedo irme ahí arriba de ISDN me dice language y puedo poner que está en español eso ya puedo cargar después también vamos a ver si tenemos la editorial la editorial es ¿encontraste editorial donde dice publisher? sí está eso es editorial quien quien publicó es el CONICET CONICET todo en mayúscula atende que estás cargando en date arriba tiene que ser ahí tiene que ser 2014 ahí eso CONICET y abajo ponerlo otra vez 2014 porque es la información que se borró lo bueno es que al poner ahí automáticamente ya sea en el sitio web como en la aplicación se guarda de forma automática no hace falta que ustedes estén guardando esto se carga de forma automática y otra ahí donde dice place es lugar esto también es importante debajo de edición esto sería Argentina es el país en donde se imprimió estoy buscando qué es lo que podemos llenar esto es información complementaria si ustedes están apurados y quieren hacerlo esto lo más rápido posible pero esto no se lo digan a nadie que yo les dije es suficiente con que pongan autor nombre del libro autor y año pero estamos haciendo lo correcto lo correcto es sacar toda la información posible y después dice a ver un poco primera edición número de página creo que también se puede poner número de página es alto ahí está número de página entonces voy a buscar en este caso la última página numerada del libro opa ahí es 162 acuérdense que en una ¿cómo que se dice esto? en un artículo científico un artículo científico generalmente está dentro de una revista y van a ver que cuando la fuente un artículo científico dice páginas no dice número de páginas dice páginas entonces ahí tenemos que ver dentro de esa revista de qué página a qué página de qué página cuántas páginas por ejemplo la página 25 a la 37 cuando es un artículo científico tenemos que ver de qué página a qué página ocupa ese artículo científico pero cuando cargamos un libro donde dice número de páginas tenemos que ver la última página que ocupa el libro para ver la cantidad de páginas que tiene el libro esa es la diferencia ¿sí? bueno y con eso creo que está porque no tiene volumen no habla de qué volumen es no es parte de una serie tampoco y si ustedes se fijan debajo de ISBN tres espacios debajo dice URL URL vamos a cargar cuando tenemos un lugar de internet de donde bajamos porque hay lugares en donde se pueden bajar libros entonces ahí vamos a pegar la dirección de internet de donde bajamos el libro ¿ok? entonces aquí en este caso no podemos poner porque este libro no sacamos de internet pero les muestro nomás que esto es así entonces acá ya tenemos cargado una una fuente ahora vamos a hacer lo siguiente Melo vamos a irnos vas a irte donde donde dice compartir pantalla nuevamente y le vas a dar clic a la aplicación de Sotero para que podamos ver tu Sotero que que está abierto porque el Sotero ya se abrió en el momento que se que se instaló ¿ahí? todavía no tienes que hacer clic encima Sotero y ahí darle compartir porque estamos viendo todavía tu tu navegador o sea que saco otra vez como hace rato ahora así mismo solamente que ahora elegí Sotero para compartir excelente muy bien entonces acá fijémonos que esto es como una copia de lo que acabamos de mirar en el sitio web solamente que está en español ¿sí? o sea cuando ustedes hacen la instalación en la computadora les va a pedir que ustedes les diga le indiquen en qué idioma van a instalar los que son muy fanáticos y quieren usar en inglés o en portugués pueden hacerlo ¿verdad? pero acá la aplicación se instala en español entonces es mucho más fácil de utilizar sin embargo vamos a ver que en el medio donde Melisa acaba de guardar un libro no hay el libro entonces le preguntaría yo a Natalia Espínola ¿por qué falta el libro que Melisa guardó en la página de su sotero de su cuenta personal en internet? porque todavía no se sincronizó excelente todavía no se sincronizó y hablando de sincronización este también es un dato que ya tiré en la clase pasada y que voy a dejar acá nuevamente para que quede grabado es que la versión sotero del celular se puede bajar también está la versión está la versión gratuita pero la versión gratuita no me permite editar yo no puedo cargar fuente nueva no puedo no puedo cambiar la información de la fuente solamente me permite ver entonces por ejemplo yo puedo bajar la aplicación sotero en el celular para mirar ahí en mi celular mi biblioteca por ejemplo yo le quiero mostrar a mi tutor o a mis compañeros quiero compartir con ellos solamente para mirar no para editar puedo bajar sincronizo con mi usuario y de esa manera entonces puedo puedo compartir la información pero solamente la versión gratuita solamente permite mirar no permite editar la versión paga si ya permite editar pero igualmente sirve si es para una cuestión así informativa ok sin embargo la versión gratuita que es la que estamos mirando ahora instalada en la computadora Melisa si nos permite editar entonces Melisa ahora lo que vamos a hacer es fijate donde dice el segundo vínculo donde dice bienvenida el tercero donde dice configure la sincronización nos va a dar si haces un clic ahí la opción de cargar tu usuario y tu contraseña que fue lo que vos creaste en internet entonces vas a poner ahí tu usuario y tu contraseña debajo y ahí vamos a darle un clic en configurar sincronización excelente ahí entonces vamos a ok al final y ahora lo que haríamos es para actualizar esto con la sincronización vamos a tocar la flechita verde que está en la esquina superior derecha hay una flechita verde no la otra la que está en la esquinita que parece como una flechita de reciclar ahí hacemos un clic y ahí lo que vas a hacer vas justamente sincronizar con la digamos con la información que tenemos en internet entonces en este momento que es lo que hizo lo que estaba en la nube baja a a la aplicación y ahora vamos a hacer al revés lo que carguemos en la aplicación va a subir a la nube entonces ahora lo que vamos a hacer es mirar los la información que tenemos vas a hacer un clic sobre el libro donde dice una geografía comunitaria y vamos a ver que en la ventana derecha aparecen los datos de ese libro que fue lo que ella acaba de cargar pero en internet ¿ven? entonces ¿cómo se llamaba? Melissa ¿cómo se llaman estos datos que nosotros acabamos de cargar ahora de forma manual? ¿cómo se llaman? se llaman metadatos metadatos son los datos relacionados a la fuente ¿sí? metadatos vamos a acordarnos porque cuando hablemos ¿cómo vamos a recuperar los metadatos? por ejemplo bajamos un artículo y ese artículo está en pdf y solo tenemos el pdf no, no está completo vamos a tener que cargar a mano si es un artículo que es muy interesante personalmente cuando yo hago una investigación en línea como no quiero perder mucho tiempo cargando a mano ¿qué es lo que yo hago? elijo los artículos o elijo los libros que ya tienen cargados los metadatos para no hacer este trabajo manual si yo traigo de una biblioteca indexada en donde ya están cargados los metadatos y vamos a ver eso que justamente el plug de Sotero detecta si tiene metadatos y detecta si no tiene metadatos si tiene metadatos te dice metadatos disponibles y si no tiene metadatos te muestra solamente que es un pdf que eso generalmente suele pasar con las tesis vamos a suponer que yo estoy investigando y quiero ver una tesis que me parece muy interesante muy pocas tesis tienen cargados metadatos pero está el artículo totalmente en pdf disponible yo puedo bajar pero no tiene metadatos pero vamos a suponer que una tesis demasiado buena que va completamente con mi investigación va a ser muy pertinente y voy a poder usar como antecedente entonces voy a tener que guardar en el Sotero y voy a tener que así mismo como dice ahora voy a tener que cargar a mano los datos de la tesis si es una tesis que es demasiado útil es lo mismo con los libros o los artículos científicos personalmente yo elijo los que ya tienen cargados los metadatos porque no me gusta cargar los metadatos a mano pero si es un artículo que es muy importante muy interesante y no encuentro luego otro como él entonces en ese caso o vamos a suponer que es un libro que el tutor te dice bueno vas a usar este libro y quiero que use este autor y no no encuentran eso en internet entonces lo cargamos a mano no es lo ideal lo ideal es cargarlo digamos cargarlo de forma automática entonces vamos a ver ahora como guardamos de forma automática en la columna de la izquierda tenemos la biblioteca ahí tenemos dice mi biblioteca la biblioteca si hacemos un clic dentro de la biblioteca puedes hacer un clic ahí puedes darle inclusive un clic derecho vas a ver que te permite crear carpetas para qué queremos crear carpetas ahí le podemos dar una nueva colección vamos a crear una carpeta entonces yo puedo ir separando por temas vamos a suponer que yo quiero hacer una colección que sea para biología ponen ahí biología entonces voy a ir separando las digamos dale ok voy a ir separando las diferentes bibliografías de acuerdo a las materias donde voy a ir usando y crea una colección más que se llame qué sé yo con otra materia ponele historia de la psicología o H de la psicología algo para que vos recuerdes para que identifiques entonces ¿cómo va a funcionar esto? gracias ahí tenemos las dos colecciones formadas cuando yo hago cuando selecciono la colección de historia de la psicología no hay ningún dato guardado porque porque no hay nada ahí y si hago clic en biología tengo clic en biología tampoco hay nada porque acabamos de crear pero cuando doy clic en mi biblioteca ahí van a venir todos los datos que yo haya guardado en todas las colecciones que ahí aparecen ¿se entiende? si yo tengo por ejemplo tres guardados en biología y cinco guardados en historia en mi biblioteca van a aparecer los ocho ¿sí? va a aparecer el conjunto de todas los de todas las fuentes que yo estuve guardando ¿ok? entonces para que ahora vamos a practicar usando el el plug que que instalamos en el navegador entonces ¿cómo hacemos para que se guarde de forma automática? vieron ahí que está seleccionado mi biblioteca pero para que al hacer clic en el plug de Sotero guarde en una colección tenemos que seleccionar esa colección si no seleccionamos la colección directamente va a mi biblioteca vamos a practicar ahora cargar la la colección biología entonces lo que tenemos que hacer para que se cargue de forma automática es dar un clic y dejar seleccionado biología hace un clic ahí encima de biología y minimiza el Sotero deja abierto el Sotero el Sotero tiene que estar puede estar abierto cerrado no hay problema pero va a guardar en la en la nube y después va a sincronizar minimizaste ya el Sotero si muy bien ahora quiero que te vayas a compartir pantalla nuevamente y vuelvas a seleccionar la pestaña de internet viste que ahora estaba seleccionada la pestaña de Sotero entonces ahora seleccionamos nuevamente tu pestaña de internet excelente y ahora vamos a puedes cerrar todas las pestañas en las que están ahí las tres últimas esa es la siguiente que deja solamente abierta la de Sotero para hacer este trabajo necesitamos que esté abierto ahora vamos a trabajar en línea vamos a buscar fuentes en línea y vamos a guardar de forma automática en nuestra aplicación de Sotero para que se puedan trabajar para que se puedan sincronizar los dos nuestro Sotero tiene que estar abierto si nuestro Sotero en nuestra computadora no está abierto no vamos a poder guardar de forma automática eso quiero que sepan entonces ¿qué vamos a hacer ahora? vamos a abrir una nueva pestaña ahí y vamos a irnos a Google Académico ¿por qué vamos a ir a Google Académico? decíamos porque lo que yo quiero es encontrar una fuente que ya tenga cargados los metadatos ¿dónde vamos a encontrar fuentes que tienen ya cargados los metadatos? en las bibliotecas donde hay información indexada información científica entonces es más fácil si yo bajo una biblioteca oficial probablemente ya esos esas fuentes ya van a tener cargados los metadatos nosotros lo que ahora queremos hacer es no cargar a mano vamos a cargar la fuente que ya tenga los metadatos cargados entonces como es biología vamos a hacer una búsqueda ponele bases biológicas del comportamiento en el buscador o bases biológicas comportamiento ahí dice en el segundo ahí dale click en buscar ahí tenemos noventa y cinco mil fuentes muchísimas entonces fíjense que en ese primero dice libro ¿verdad? el primero es el primer resultado es un libro entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a guardar vamos a suponer que guau entramos leímos y nos gusta el libro y vamos a utilizar ya eso como parte de nuestra bibliografía entonces hazle un click derecho y abrirle en una pestaña en una pestaña nueva para no perder ahí donde dice abrir vínculo en una pestaña nueva para no perder este resultado que hicimos ahora y vamos a ese libro que acabamos de abrir école entonces fíjense que este es un libro que sale once dólares ¿verdad? y vamos a suponer en qué caso vamos a usar esto en el caso de que yo tengo ya el libro impreso pero hay también en internet yo ya tengo el libro impreso y lo que no quiero es cargar los metadatos ¿sí? pero tengo el libro impreso entonces como no voy a comprar la versión en internet pero quiero los datos me voy a fijar ahí arriba al ladito de tu foto en el plug de Sotero que hay que cambió al lado al lado ahí que cambió el icono y me está mostrando que esta información que habría ahora es un libro ¿verdad? entonces ¿qué es lo que voy a hacer? le voy a dar un clic de ahí y me va a decir que está guardando en la carpeta Sotero Biología que es lo que yo indiqué donde quiero que se baje eso ¿sí? entonces ¿qué vamos a hacer ahora? te voy a hinchar un poquitito las pelotas Melisa acá porque tenemos que estar cambiando de pestaña quiero que ahora nos muestre otra vez tu Sotero que te vaya otra vez en compartir pantalla y que abras de vuelta tu Sotero para mirar cómo se cargó y fíjate cómo dentro de la colección Biología se cargó el libro con los metadatos ¿viste? ya tiene el nombre ya tiene el autor si te fijas más para abajo seguramente ya tiene el año también puedes bajar un poco más tiene la editorial la cantidad de páginas ¿ves? entonces ¿qué nos hicimos ahora? nos ahorramos el trabajo de cargar esto a mano ¿sí? esto ya está todo cargado como para que después yo haga la cita automática mientras estoy escribiendo mi trabajo práctico o mi tesis te pido por favor que vuelvas otra vez ahora al navegador que nos muestres el navegador y vamos a buscar otra fuente que no sea un libro vamos a volver ahí al resultado excelente y vamos a buscar un PDF que sea una una publicación dentro de una revista y ahí veo ya que el tercero que dice base biológica el comportamiento del animal enfermo va sí ese es un artículo científico abrí eso en una pestaña y ahora vamos a fijarnos en el plug de Sotero quiero que se fijen quiero que antes de hacer clic encima yo quiero que pongas nomás el cursor encima del plug y quiero que leamos que dice dice guardar a Sotero página web pero cuando se cargue toda la información va informando si tiene metadatos no vamos a dejar que se cargue todo ahí se está cargando el sitio de internet esta es una información que se llama x x x m l que es digamos donde está los datos del artículo ya se cargó se sigue cargando vamos a esperar que se cargue todo fíjense que ahí tenemos para bajar el pdf tenemos para copiar cómo se cómo se hace la citación pero eso nosotros no vamos a porque ahora Sotero va a ser por nosotros de forma automática podemos fijarnos mientras se sigue cargando porque sigue cargando información mientras se sigue cargando podemos fijarnos que la revista donde se publicó este artículo científico se llama universidad y ciencia es el volumen 27 el número 1 del año 2011 el artículo se llama base biológica del comportamiento del animal enfermo y ahí abajo tenemos a los autores a Orihuela Aguirre Flores Vázquez Rosales de Tampura Alonso y Flores Pérez esos son los autores excelente muy bien ahora fíjate que el plug de Sotero cambió mira cómo cambió no le da ese clic todavía pone encima y ahí que dice dice guardar Sotero Cielo Cielo es una colección de revistas indexadas Cielo es una biblioteca virtual ahí ya me está reconociendo que que tiene acceso a los datos de la biblioteca entonces voy a hacerle clic ahí hago clic encima y me va a informar nuevamente dónde está guardando eso inclusive yo ahí puedo hacer un clic y guardar hace un poco clic donde dice biología y cambiada la carpeta ahora donde dice más y cambiar en historia la psicología ahí y ahí dale hecho entonces inclusive mientras se guarda nosotros podemos direccionar a qué colección queremos enviar esta información vamos a guardar unos cuantos recursos más vamos otra vez a la primera ahí vamos a seguir buscando vamos un poco más a ver ahí donde dice guía pedagógica guía pedagógica ahí ese si quieres por favor abrí en una pestaña nueva y vamos al ahí tenemos el resumen este es un artículo científico nuevamente podés dar ir a fijarte revisar un poco el blog de Sotero a ver qué te dice qué es qué dice dice metadato disponible ven no dice cielo no dice el nombre de la de la biblioteca pero me dice metadato disponible entonces esto también ya tiene guarda un poco de esto en la colección biología del comportamiento por favor es el otro acá en biología en biología excelente muy bien y vamos a hacer una última una última búsqueda ahora por fuera de la porque acá todo ya es libro y digamos libro y artículo científico entonces vamos a suponer que nosotros estamos ah perdón ahí está también eso quiero fíjate donde dice cita mira ese resultado ahí ahí quiero quiero que nos detengamos un ratito el google académico el google académico me permite también guardar las citaciones o sea él también tiene algunas citas cargadas a mano o sea que son las citas las citas son informaciones de ciertas fuentes pero que no son las fuentes la fuente total y quiero que le hagas clic derecho a esa abrí en una pestaña y vamos a ver que esto no es un libro y tampoco es un artículo científico es un dato de la cita bibliográfica nomás ¿por qué es importante saber esto? porque algunas veces yo puedo tener el libro en físico y puedo encontrar la cita no el libro entero pero puedo encontrar la cita del libro en internet y puedo usar esa cita para no tener que cargar a mano el dato del libro que ya tengo ¿se entiende? entonces algunas veces yo puedo buscar vamos a suponer yo tengo tengo el nombre del autor y tengo el nombre del libro y puedo buscar y en internet no está el libro entero pero está la cita de ese de ese material con el nombre con el autor y con el año yo puedo usar fíjense que acá yo solamente tengo los datos del autor y del perdón de la fuente no tengo la fuente yo no puedo solamente veo el nombre el autor el año ¿verdad? en que en que revista se publicó que se publicó en México fue en la es la primera edición y tiene 116 páginas en un libro pero no no es el libro es solamente la cita del libro pero también puedo guardar entonces me voy a ir arriba voy a revisar que me dice mi blog de eso pero ahí me dice que puedo guardar también eso en elijo la colección muy bien ahora podemos revisar tu yo quiero guardar por lo menos dos más para poder hacer un ejercicio vamos otra vez a ese primero y vamos a guardar ese libro que dice teoría básica de la educación ese también si puedes guardar por favor al abrir libro en teoría tiene que cambiar el ahí ahí vieron cómo cambia el el ícono guardar en biología también o entonces vamos a hacer el el trabajo con biología y ahora cerra cerra todas las ventanas vamos a quedarnos solamente con la ventana sotero abierta vamos a cerrar el el buscador indexado y vamos a suponer que estamos haciendo una búsqueda de un sitio institucional abrí una ventana nueva una pestañita nueva ahí y vamos a irnos a un sitio oficial que por ahí yo quiero guardar entonces vamos a buscar la dirección del creo que el ejemplo que yo les puse era o podemos vamos a la dirección pone facultad de filosofía vamos a suponer que vamos a buscar un un documento del sitio web de la de la universidad facultad de filosofía una una paraguay ahí está con ese ya bueno ahí está el sitio web vamos a vamos al sitio web ahí en ese facultad eso ahora vamos a practicar guardar una información que se encuentra en un sitio web oficial si por ejemplo yo estoy bajando eh informaciones estadísticas que está en el sitio web de la dirección de estadísticas encuestas o estoy bajando una estadística de salud mental que se encuentra en dirección de eh información estratégica en salud donde hay por ejemplo los motivos de consulta en salud mental etcétera las estadísticas de eh suicidio etcétera o sea ahora lo que vamos a hacer vamos a guardar un sitio de donde extrajimos una información entonces vamos a buscar un poco acá a ver un poco qué tipo de de documento podemos ver yo creo que acá hay un lugar en donde podemos buscar resoluciones vamos a hacer como si fuese que que bajamos una resolución más más para arriba creo que hay un un icono que nos lleva a ver un poco de acción académica fundiales investigación comunicación tiene que haber acá vamos bajando despacito contacto baja nomás un poco más las redes sociales le quisiera encontrar acá el vamos a ver un poco qué te dice ahí en estatuto vamos a ver si tiene cargada ahí información disposiciones ilegales excelente muy bien entonces vamos a suponer que vamos a usar suponiendo que esto es una información que vamos a utilizar vamos a vamos a suponer que estamos utilizando ese protocolo de retorno gradual a funcionar estamos haciendo una investigación y vamos a usar eso entonces vas a bajar eso haces clic ahí y probablemente te va a llevar a un sitio excelente muy bien entonces acá vamos a fijarlo fíjate en tu plug de Sotero no tiene información solamente Sotero te está diciendo esto es un pdf entonces vas a poder guardar el pdf ¿sí? eh y voy a aquí anotar lo que antes de salir antes de guardar lo que yo voy a usar para crear la fuente porque cuando yo guarde voy a guardar como pdf pero el pdf es un tipo de archivo no es ninguna fuente yo después voy a tener que especificar qué fuente es en este caso esto es un documento ¿verdad? un documento un documento oficial entonces mi tipo de fuente va a ser documento y lo que yo necesito saber de este sitio antes de guardar es antes de salir de acá es ¿quién es el autor? ¿quién es el autor? Santiago Ezequiel ¿quién es el autor de este de de este documento? Ale Brujete ¿quién es el autor de este documento? ¿y sería el decanato? sería la facultad de filosofía decanato sí exacto facultad de filosofía decanato ese va a ser mi autor en este caso no va a ser un autor personal va a ser un autor institucional ¿qué más necesito saber? dijimos ya tenemos nombre va a ser documento el nombre del documento se llama protocolo protocolo y ahí tendría que ir el nombre in extenso así ¿verdad? por la cual simplemente protocolo de retorno bla 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 el nombre va a ser resolución número 315 número 315 del 2020 y ahí deberíamos poner el nombre in extenso por la cual simplemente el protocolo en el mundo ideal ahora no vamos a hacer eso pero debería ir ahí y entonces ya tenemos eso ahora vamos a guardar esto en biología hacemos un clic ahí y el que va a guardar el va a guardar el pdf ahora vamos a fijarnos en el sotero fíjense como tiene una crucecita roja ahí te está avisando que él no está detectando qué tipo de fuente es te dice mira te estoy guardando el pdf pero yo no sé de qué se trata vos vas a tener que decirme de qué se trata ¿sí? entonces se pueden guardar los pdf de esta misma manera yo puedo guardar una tesis por ejemplo hay tesis disponibles en en los sitios de las universidades o de monografías punto com o de lo que sea está el material pero está el pdf sin metadatos como en este caso y en este caso lo que nosotros vamos a hacer vamos a guardar los metadatos de forma manual y ahora te voy a pedir otra vez un chat otra vez Melisa para que nos muestres tu tu sotero otra vez ahí entonces ¿qué tenemos? ahí tenemos guardó dos veces podemos vamos a eliminar uno de ellos hace clic encima dale botón derecho y dale quitar elementos de la colección para que no nos confunda para que esté uno nomás no, no, no quitar elementos ahí está ay, ya no sé qué leí bro creo que no fue ya bueno entonces ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a trabajar sobre ese pdf ¿sí? si vuelves a hacer un clic encima al pdf vamos a ver que toda la información de los metadatos está vamos a decir está sesgada no es correcta no sabemos qué tipo de fuente no sabemos nada entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a darle un botón derecho a la fuente a la fuente botón derecho y no Melisa a la fuente ahí donde dice resolución número 315 sobre el pdf hacerle un clic con el botón derecho ahí y ahí vamos a tener en la penúltima opción crear elemento contenedor o sea nosotros vamos a crear una fuente a partir del pdf o sea esto nosotros vamos a hacer si bajamos una tesis que solamente es un pdf y no tiene ningún metadato vamos a hacer exactamente lo mismo ¿sí? dale clic ahí en crear contenedor y entonces ahora nosotros vamos a decir no, no, no dale nomás cerrar hace otra vez por favor lo mismo este cuando cuando tiene dale un poco entrada manual ahí muy bien entonces ahora tenemos arriba mismo dice tipo de elemento ahí vamos a hacer un clic y vamos a seleccionar qué tipo de qué tipo de fuente es yo quiero que ustedes me digan qué tipo de fuente es esto que acabamos de guardar qué tipo de fuente vamos a mirar todas las opciones y vamos a decir qué tipo de fuente acabamos de guardar qué podemos usar para guardar esta resolución que es un protocolo pati ¿qué opinas vos? ¿cuál podemos usar? ¿cómo, profe? fíjate ahí las opciones que tenemos ¿viste? todas las opciones de documentos que tenemos ¿cuál podemos usar para guardar? ¿qué tipo de fuente te parece que es según ese listado que tenemos en pantalla? ¿dónde dice título? no estamos hablando ahora en tipo de elemento estamos cargando ah, profe yo no puedo ver ah, bueno entonces Melisa ¿cuál utilizarías vos? ¿artículo de revista académica? no porque este es un documento que bajamos de la facultad no, este no es un artículo científico esta es una resolución del decano ¿qué tipo de fuente puede ser? no, es del estatuto sí sí, es parte no es del estatuto pero es una resolución entonces utilizaríamos el tipo de fuente documento esto es un documento firmado por el decano entonces ahí hago documento un clic en documento y automáticamente cambia viste que hay muchísimo menos ventanitas que llenar o sea cada tipo de fuente tiene información diferente que nos va a pedir entonces en este caso esto es un documento título ¿está bien el título? sí está bien el título y ahora lo que vamos a cambiar va a ser el autor dijimos que vamos a poner un autor institucional entonces ahí donde dice apellido vamos a poner el segundo la segunda información decanato y donde dice nombre vamos a poner facultad de filosofía una estamos cargando un autor institucional si esto sacaron del ministerio de salud la misma cosa ministerio de salud paraguay y pueden poner si es una dirección si es un programa etcétera y otro dato que podemos sacar de esto es ¿qué más podemos cargar ahí? la fecha excelente ¿qué fecha? ¿qué fecha ponemos? ay no sé ¿qué fecha decía? decía 20-20 20-20 22 de mayo ¿hace falta todo? no en realidad acá lo importante es poner el año porque se evalúa por el año entonces podemos poner el año directamente aunque pongamos el año ya es más que suficiente y el idioma ¿verdad? el idioma podemos cargar también excelente entonces ahora tenemos cargado si nos fijamos si nos fijamos el tipo de ícono es diferente ahí a la izquierda si nos fijamos cuando tenemos el resumen de todas las fuentes que tenemos fíjense cómo es diferente cuando es un documento ¿ven? porque nosotros ahora acabamos de guardar un documento ese es el ícono de documento una paginita en blanco una paginita con tres líneas grises es un artículo científico el iconito azul ¿verdad? es un libro y el primero ese primero hace un poco clic encima vamos a ver ¿qué es eso? es una página web entonces ustedes pueden ver acá cómo cada tipo de fuente tiene un icono distinto y acá lo que es importante es que cuando guardamos identifiquemos muy bien los tipos de fuente que vamos a que vamos a precisar ¿sí? tenemos que decir si es página web si es libro si es artículo científico etcétera etcétera bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es como estamos trabajando en el trabajo práctico de de biología ¿verdad? porque estamos trabajando solamente en la colección y ahora quería mostrarles esto hacemos un clic ahí en la colección de biología y estamos viendo lo que guardamos en la carpeta de biología vamos a hacer un clic en historia y solo vamos a ver la lo que guardamos en historia la colección que guardamos en historia pero si hago clic en mi biblioteca que es la primera opción ahí voy a ver toda la todo el conjunto de todas las colecciones ¿ok? todo muy bien entonces ahora que vamos a hacer vamos a aprender a crear otras bibliotecas ¿para qué yo quiero crear otras bibliotecas? para poder trabajar justamente con otras personas mis colecciones son dentro de mi biblioteca pero ahora yo voy a crear otras bibliotecas para poder trabajar con grupos distintos de personas y esto solamente podemos crear desde nuestra página web entonces vamos a irnos otra vez al navegador ahí y vamos a irnos a la primera pestaña que es nuestro sotero ahí y ahí vamos a elegir la segunda pestaña y antes de ir ahí quiero que se fijen cómo vieron que cómo cargamos ahora también ya se cargó en en internet ¿ven? o sea que constantemente se está haciendo una copia lo que yo guardo en mi aplicativo de la computadora ya está subiendo a internet entonces ahora vamos a esto es web library ver ahí arriba vamos a ir a la segunda pestaña que dice groups para poder crear un grupo de trabajo no, no, no bueno igual está bien igual está bien ok en groups entonces ahí ¿qué vamos a hacer? vamos a crear un nuevo grupo ahí donde dice create a new group un poquito para arriba ahí excelente la misma cosa nos pide que le demos un nombre al grupo divagate vos un nombre si el nombre está disponible sale en verde y si el nombre ya está utilizado sale en rojo ponele ahí el nombre que vos quieras ay profe no sé que nombre ponerle equipo filo no sé ahí y hacerle un click por fuera vamos a ver si hace un poco un click ahí vamos a ver si es que entonces si te aceptó ahí nosotros vamos a ver qué tipo de grupo es tenemos tres opciones el primero es un grupo privado allá arriba donde ese tipo de grupo el segundo es público cerrado y el tercero es público abierto ¿cuál es la diferencia? si nosotros ponemos público abierto cualquier persona que navegue entre los grupos de Sotero va a poder entrar como un integrante del grupo el segundo que dice público cerrado va a poder ser visible en internet o sea la persona que está investigando sobre los grupos de Sotero va a poder ver el grupo pero no va a poder entrar de forma automática o sea no va a poder entrar como un miembro va a tener que pedirle al administrador permiso y la primera opción que dice private o privado va a ser de que el grupo no se vea en la colección de Sotero en internet o sea la gente que navega por Sotero no va a poder ver el grupo el grupo de internet entonces podemos ponerle en este caso private porque vamos a hacer un grupo solamente no vamos a compartir información entonces dale a aceptar y tenemos la la segunda configuración que dice lectura de la librería quien puede leer mi biblioteca entonces fijémonos que ya está descartado cualquiera en internet porque la gente no va a poder ver luego y está puesto solamente cualquier grupo cualquier persona o cualquier miembro del grupo va a poder leer mi biblioteca ese primero no va a poder luego aunque hagas clic en cualquiera en internet no va a permitir porque nuestro grupo ya está oculto en internet no va no va a poder luego ver y la tercera opción dice edición de la librería y acá hay que tener mucho cuidado como con el drive se acuerdan que con el drive nosotros dábamos permiso para ver permiso para comentar permiso para editar si nosotros le damos a nuestros miembros permiso para editar la gente va a poder ciertamente alzar leer y va a poder borrar también entonces solamente vamos a ponerle cualquier esa primera opción que dice cualquier miembro del grupo le vamos a dar permiso de editar si confiamos en nuestros compañeros porque ojo que van a poder entrar a borrar también agregar pero a borrar vamos a suponer que tenemos confianza entonces le voy a dar la primera opción que dice solo los perdón todos los miembros del grupo o bien la otra opción sería solo los administradores del grupo entonces yo por ejemplo puedo invitar las 10 personas y hago unos subgrupos tengo 3 grupos dentro de ese grupo y le nombro como delegado o administrador a una persona por grupo entonces ahí le puedo subir de categoría a esa persona como administrador en este caso vamos a dejarle que todos puedan editar y quien puede editar los archivos que se van guardando y le vamos a dar entonces también cualquier persona del grupo la primera opción ahí donde dice any group member o sea que cualquier persona que forma parte del grupo va a poder editar y ahí le vamos a dar guardar aquí el botoncito rojo save setting guardamos la configuración de nuestro grupo y este grupo ya está creado este grupo tiene que aparecer después vamos a ir a ver si aparece realmente en nuestra aplicación ¿sí? entonces ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a agregar personas al grupo vamos un poquito más para arriba y ahí donde dice member settings que es la opción del medio nos va a permitir invitarle a las personas y ahí vas a ver que estás vos ¿verdad? melifretes cuando te hiciste miembro del grupo obviamente el horario de ahora porque acabamos de crear el rol que tenés que en este caso sos propietaria y abajo dice send more invitations o sea enviar invitación a otras personas para formar parte del grupo si la persona no tiene cuenta de sotero le va a llegar una invitación para que cree su cuenta de sotero y después para que pueda unirse si la persona ya tiene cuenta de sotero le va a llegar una invitación para unirse al grupo en este caso poneme a mí dale click ahí send more invitations e invítame por mi correo electrónico y entonces yo voy a aceptar para poder hacer la prueba en forma directa dale entonces ahí es profesor punto José Palacios todo junto sí todo junto José Palacios arroba gmail ah esperan que arroba no me deja poner este arroba suele ser alge rq en la combinación en el teclado yo siempre copio y pego bueno ah ya se fue fue control z puedes darle ahí para que se vea ahí sí arroba gmail punto com si ustedes quieren hacer una invitación masiva y ponen una coma así como un correo ponen una coma y cargan otro correo coma y cargan otro correo pueden hacer una invitación a varios correos al mismo tiempo y vale ahí invite invite members invitar a miembros entonces ahí fíjate que te sale invitaciones invitaciones a miembros y sale que enviaste a mi usuario ese es mi usuario de Sotero fíjate ahí dice José mi palacio ¿verdad? ese es mi usuario y aparece la fecha cuando me invitaste y ahí si yo todavía no respondí te da para cancelar la invitación en el caso que quieras eliminar eso pero yo voy a entrar a mi cuenta de Sotero para responder esa esa invitación y mostrar cómo me vuelvo por parte de ese grupo ¿ok? entonces un ratito yo voy a entrar acá en mi Sotero voy a mirar dentro de mi inbox o dentro de mis mensajes que me llegaron y ahí tengo una invitación y voy a ir a donde dice Join Join quiere decir unirse en inglés ¿sí? entonces con Join yo voy a aceptar la invitación que me acaba de hacer Melisa ahí me llegó dice Equipo Filo entonces ¿qué yo voy a hacer? ahora ya me uní y ahora quiero que Melisa hagas un aprietes la tecla F5 para que para que se actualice la información de la página y entonces ahí van a ver de que yo estoy cargado como miembro vieron que salí de la zona de invitación y ya pasé a zona de miembro y ahí Melisa me puede dar en el caso que por ejemplo la configuración día de que solamente los administradores del grupo pueden editar entonces Melisa me puede volver administrador o me deja como miembro o en el caso que ya no forme parte de su equipo me puede sacar o sea me puede volver administrador me deja como miembro o en remove me saca como miembro de ahí ¿sí? entonces en este caso yo soy ya miembro del equipo de Melisa y yo voy a tener acceso a lo que se cargue dentro de esta biblioteca ¿ok? entonces ahora Melisa quiero que miremos otra vez tu sotero y yo no veo todavía en la colección de la izquierda la biblioteca ¿qué falta hacer entonces? ¿Santiago ya estás? ¿o seguimos ahí conectados sin estar? ¿qué pasó te pregunto ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿por qué no aparece el grupo que acabamos de crear? acá en la izquierda está solamente la colección de la biblioteca de Melisa pero no está el grupo que creo ahí se tiene que ver el grupo que creo ¿qué faltaría hacer acá? ¿y actualizar? ¿dónde actualizamos? ya no me acuerdo Melisa ¿pati dónde actualizamos? en la flechita que aparece para reciclar ahora la flechita verde eso muy bien damos clic ahí entonces ahora allí a la izquierda apareció ya ahí está el el grupo que Melisa acaba de crear se puede crear se puede crear todos los grupos que ustedes quieran y dentro de cada grupo se pueden crear categorías o sea esas mismas carpetitas que ella creó ahí arriba ella puede crear también dentro del grupo entonces Melisa yo no en este momento no voy a poder ver nada de lo que vos tenés ahí a no ser que vos pongas o lleves los las fuentes ahí entonces ¿cómo vamos a hacer? ahí vamos a ir un poco ahí quiero que vamos a mover por ejemplo ese primer libro que dice bases biológicas del comportamiento quiero que hagas un clic y le estires y le lleves ahí a equipo filo hacelo un clic y estirale y llévalo ahí soltale entonces en este caso él va a crear una copia ese ese libro va a continuar en biología ¿sí? continúa en la carpeta de biología pero también creó una hace un poco clic ahí para verificar biología ahí está el libro ¿sí? pero creó una copia para el grupo de equipo filo ahora te pido que le lleves también al artículo científico que dice guía pedagógica lleva también ese al al grupo ahí ¿vieron? es facilísimo cómo mover en un pendrive de una carpeta a otra ahí ustedes van a poder seleccionar de su propia biblioteca van a poder seleccionar lo que quieren compartir o lo que no quieren compartir ¿sí? entonces esto que puso Meli acá te voy a mostrarle voy a sacarte un ratito Melisa y voy a mostrar en mi en mi sotero ¿sí? acá tengo yo en la derecha está mi biblioteca con mis colecciones y voy a buscar ahí mi en este caso a mí me falta como se dice actualizar para tener el grupo que Melisa acaba de crear y donde ella me agregó ahora voy a buscar acá equipo filo ahí está acá está el el grupo de Melisa pueden ver entonces al hacer click en equipo filo yo voy a ver exactamente lo que Melisa me acaba de poner ahí ahora vamos a suponer que yo quiero cargar cosas que yo tengo en mi biblioteca ¿sí? para que Melisa pueda ver entonces ¿qué es lo que yo voy a hacer? voy a voy a ir a ver ¿dónde tengo? acá tengo una tesis por ejemplo y esta tesis ya tiene metadato entonces vamos a suponer que yo quiero esta tesis quiero llevar voy a llevar a pero para eso voy a posicionar primero acá el ahí está mi mi carpeta del grupo y entonces lo que voy a hacer le voy a trasladar a equipo filo ¿sí? ahí entonces yo llevé ahí acabo de cargar yo un perdón una tesis ahí es el iconito de tesis y acabo de cargar una tesis dentro de nuestro grupo de trabajo vamos a mirar vamos a mirar si esto es cierto que está así vamos a suponer que quiero llevar este también ahí la misma cosa voy a posicionar el grupo donde quiero trabajar equipo filo y voy a llevar este libro ahora voy a traer este libro voy a poner ahí en la biblioteca nuestra y voy a poner esta página web de acá también ¿sí? ahí y voy a poner este este artículo de revista científica también ¿qué es lo que estoy haciendo? estoy alimentando la biblioteca que creó Melisa yo estoy alimentando como un miembro entonces ahora Melisa dejé de compartir y quiero que vos compartas otra vez tu sotero entonces ¿qué falta acá? actualizar vamos a actualizar y ahí tiene que aparecer todos los todas las fuentes que yo acabo de cargar ¿está bien? bueno entonces si vos haces click en cada una de las fuentes vas a ver que están completos los metadatos andate un poco en esa tesis que dice eficacia costa efectividad hacerle un click y ahí están cargados los metadatos fíjense que en la tesis por ejemplo se tiene que cargar el tipo de elemento que es tesis el título el autor de la tesis y hay una cosa que solamente tiene la tesis que es la universidad donde se presentó la tesis hay universidad de Islas Baleares entonces cada tipo de fuente tiene un o sea tiene campos diferentes de información que hay que cargar ¿sí? y en este caso todo esto que está aquí tiene información en la próxima clase vamos a seguir trabajando con esta con esta aplicación y vamos a empezar a generar notas como si fuese que yo dentro de este libro yo leí este libro y acá de la página 40 quiero sacar una cita y es como si fuese que yo le ponga un señalador de la página 40 en la página 80 y en la página 136 tres tres notas y es como si fuese que le ponga un señalador y voy a crear esa nota para mí para después poder redactar entonces vamos a trabajar creando esas notas y vamos a ponerle las etiquetas según un formato de de un trabajo vamos a divagarnos que estamos haciendo un trabajo con una estructura y vamos a utilizar las etiquetas entonces vamos a seleccionar qué fuentes vamos a usar para la introducción qué fuentes vamos a usar para el primer capítulo qué fuentes vamos a usar para el segundo capítulo y para poder ordenar el contenido entonces es muy importante que sigamos esta esta clase ahora mismo yo voy a alzar esto en en youtube para que todos puedan bajar primero crear su usuario sotero en internet todos tienen que tener un usuario sotero porque esa va a ser parte de la evaluación final le van a tener que crear un grupo me van a tener que agregar a mí al grupo todo eso va a ser parte de la de lo del examen que va a ser práctico entonces esta clase grabada va a ser para que ustedes puedan crear su usuario en sotero y bajar la aplicación y instalar el plug en su navegador sí pueden obviamente si quieren ir haciendo algunas búsquedas e ir guardando de esta manera que nosotros estamos haciendo en su en su biblioteca pueden crear colecciones de acuerdo a las materias que ustedes quieran ir haciendo para poder practicar pero lo más importante para que la otra clase nosotros podamos continuar es que todos ya tengan su aplicativo sotero descargado y ya tengan su cuenta creada porque en la próxima clase vamos a continuar en la práctica que nosotros estamos haciendo ahora entonces yo veo que demasiado poca gente se conectó ahora y le quiero por favor pedir que le digan a sus compañeros que vean el video este video yo le dije le voy a poner un tutorial pero me pareció mucho más útil que hagamos todo el proceso desde cero para que todos puedan ver de qué aplicación estamos hablando para qué va a servir y poder continuar y es muy importante que ustedes manejen no solamente que tengan el usuario sino que manejen esto porque esto va a ser parte de la evaluación final entonces yo necesito que aunque no se conecten igual todos estén siguiendo el proceso para poder llegar a la evaluación final entonces en la próxima clase lo que vamos a hacer es crear las notas y poner las etiquetas a las fuentes que estamos guardando para después empezar a trabajar ya con el procesador de texto donde vamos a estar creando las citas directas las citas indirectas y finalmente la cerecita de la torta va a ser la creación automática de la bibliografía entonces es un proceso entonces les pido por favor que la gente que no está hoy acá ustedes le puedan decir que vean el video yo voy a alzar ahora mismo eso para que puedan tenerlo y hagan la creación de cuenta y hagan la instalación correspondiente para que podamos proseguir ¿está bien? ¿alguna duda hasta aquí? bueno entonces quiero parar acá para no también no es pedagógico dar demasiada información es bastante fácil pero requiere práctica requiere que bajen el programa y requiere que se acuerden de todo lo que estuvimos antes de cómo hacer la búsqueda usar las palabras clave pueden hacer búsqueda de los temas que ustedes quieran sean prácticos y hagan búsquedas de trabajos prácticos que tienen pendientes y trabajemos sobre eso me gustaría muchísimo que otra gente en la próxima clase pueda mostrarnos ya su sotero también instalado y que pueda escuchar de ustedes alguna pregunta o duda sobre el uso de sotero para poder continuar esto porque esta es digamos estamos entrando en la recta final de lo que va a ser el uso de sotero va a usar desde el día uno que hicimos en el tema de la búsqueda de los operadores booleanos de todo eso eso vamos a ir aplicando para poder usar el sotero y finalmente poder utilizarlo con el procesador de texto que es lo que vamos a hacer como trabajo final bien entonces hasta aquí por hoy voy a anotar un poco la presencia le tengo a Patty Fisher a Melisa Fretes Santiago ¿cómo es tu apellido? mi apellido es Shitter Shitter S C H A Shitter medio complicado sí Ale Broschetti y les pido entonces por favor que le hagan llegar esa información a sus compañeros para que podamos seguir el proceso yo entiendo que hay gente que ustedes están de exámenes entiendo perfectamente eso pero necesito que se tomen su tiempo de seguir el proceso porque si dejan todo para última hora no van a poder hacer el examen final eso yo quiero quiero que sepa no quiero que tengamos problemas para el tanto para el bueno el segundo parcial va a ser luego un formulario como fue el primero era un examen en formulario dentro de la plataforma pero el examen final sí va a ser práctico y sí va a requerir que todos manejen esto ¿sí? bueno les voy dejando muchísimas gracias por su atención y nos vemos el próximo miércoles dale profe hasta luego un saludo